Este programa es de tipo recreativo y deportivo, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. FEDRA Bienestar es asesoría perfecta para lograr tus metas, pierde peso de manera simple, mágica y divertida, cumple tus objetivos saludables, sígueme, arroba FEDRA Bienestar Gente bella, resalta la belleza que hay en ti, Zambil Paraguaná De nuestras costas a tu mesa, pescados y mariscos frescos y de exquisito sabor, Pescadería Alibaba, la boutique del pescado, variedad de pescados y mariscos, siempre frescos para una alimentación balanceada Pescadería Alibaba, en la calle Brasil, entre Mariño y Falcón, con punto de venta y la mejor atención, el rico sabor del mar está en Pescadería Alibaba Tu Mundo Light, un espacio saludable con todo lo que necesitas para tu bienestar Suplementos alimenticios, vitaminas, productos sin azúcar, sin lactosa, sin gluten Ese antojito o merienda saludable te espera en Tu Mundo Light Prueba nuestros pequeños de plátano y queso de cabra, pasticho de berenjena y muchas cosas más Además la más variada ropa deportiva HD Sport, 100% de Paraguaná con la mejor calidad y precio Tu Mundo Light te espera en Santa Irene, a 100 metros detrás de Cerámicas Elemas Tu Mundo Light Si quieres ser el nuevo crack de la Vinotinto, ven, practica y diviértete en Centro Futsal La Guacamaya El mejor lugar para tu entrenamiento de fútbol, con los mejores profesores desde los 5 años Además, contamos con las mejores canchas para disfrutar junto a tus compañeros de trabajo y amigos Los mejores partidos de fútbol, el más moderno circuito de CrossFit y un excelente salón para que celebres tus cumpleaños y te sientas todo un campeón Centro Futsal La Guacamaya, grandes canchas, grandes goles, calle Bachiller Héctor M. Peña, puerta para Ben Deli Market La mejor atención Ofreciendo calidad Frescura en todos sus productos Variedad en víveres La sonrisa siempre es gratis en Deli Market Deli Market, más cerca de ti Haz que tu hogar luzca inigualable De Remate Zona Libre, te brinda la mejor calidad en aboblamientos Destácate en la cocina con implementos de primera línea Lo último en tecnología Herramientas de las mejores marcas para facilitar tu trabajo Las mejores Todo lo tiene de Remate Zona Libre Avenida Bolívar, entre Ayacucho y Progreso Teléfonos 0269-245-2771-246-9471 Correo para guaraventas arroba gmail.com El próximo video Hola amigos, bienvenidos a Tiendando. Les saluda Andreina Olivares. Hoy estamos grabando desde acá, desde nuestra casa, desde Menyar, en la planta alta de las virtudes Ciudad Comercial. Un lugar especial donde puedes compartir un rico café, un delicioso almuerzo, unas tapas o venirte solito a leer un libro y degustar de un rico café acá en las instalaciones de Menyar. Tenemos una invitada bien especial el día de hoy porque nuestro programa de esta semana es de modas, tendencias, lo que es peinados. Y tenemos de verdad una chica que ha conquistado el corazón y el cabello de muchas acá en Paraguana. Ella es María Tremón, quien bueno, de verdad que hace unas maravillas en cabellos, con trenzas y ondas. Bienvenida a Tiendando. ¿Cómo estás María? Gracias Andreina, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Hoy tú viniste también, bueno, haciendo honor a tu trabajo. Claro que sí, con... De verdad que se ve espectacular. Este tipo de peinados de verdad que da como que una frescura, una naturalidad al cabello. Claro que sí, o sea, lo puedes usar si tienes cabello liso, si tienes cabello en un rayadito, queda bien para todo tipo de cabello. Estás bien arreglada pero a la vez natural. Claro, un peinado despeinado sin que pase a lo feo, sí. Claro, claro, a lo descuidado. Claro. Cuéntanos como, para conocer un poquito de tu historia, ¿cómo nace este emprendimiento de María Tremón en el mundo del estilismo? Bueno, hace dos años comencé a trabajar en lo que es Silent Chick. Solamente atendía para niñas, pero desde hace como seis meses aproximadamente empecé a atender a lo que es adultos, o sea, la especialidad de lo que es las ondas, los peinados para fiestas, para promociones, las trenzas abiertas, trenzas grandes, para todo público. Claro, o sea, que ya no solamente atiendes a niños, sino que esto, bueno, se expandió. Claro que sí. Y chicas, jóvenes, adultas, podemos entonces disfrutar de esa virtud que tienes con las manos de crear con nuestro cabello y hacer de verdad peinados súper elegantes y súper bonitos. Entonces, en cabellos así cortos como el mío, ¿hay algo que hacer? ¿Puede que sí? 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 No, no, para nada. Puedes hacerte batidos, puedes hacerte trenzas, puedes hacerte bonditas despeinadas, te sale de todo. Algo que sí. Algo que sí. Algo que se pueda hacer. En el cabello. Sí, hay esperanza. No importa entonces el largo de tu cabello y quizás tampoco si es liso, si es ondulado, siempre se puede hacer algo para que luzcas como quieres. Claro, con productos que sean buenos y aptos para tu cabello, puedes lograr un look ideal y que te guste. En los cabellos que son quizás muy ondulados, cabellos gruesos, muy crespos, igual puedes lograr el efecto de una bonita onda, de una bonita trenza. Sí, utilizando productos de calidad. Siempre y cuando ese producto no te haga daño, no puedes usarlo cuando estés aplicando calor. Y tienes que usar lo que es un wax. Un wax es una poma estilizadora para que el cabello te quede súper lindo y libre de frizz. Ah, eso es importante. A veces nos cuesta combatir el frizz. Sí. No solamente los cabellos ondulados, este tipo de cabellos también tenemos el frizz y de verdad que es súper difícil controlarlo, al menos para nosotros quienes no somos profesionales en esto del estilismo, ¿no? Poder controlarlo. Pero hay productos entonces que nos ayudan. Y buenas herramientas, lo que es un peine de buena calidad, de una máquina de buena calidad, todo eso ayuda también a que tu cabello quede impecable. En este momento, ¿cuál es la tendencia, María? Si por ejemplo queremos ir bodas, unos 15 años, una grabación, queremos ir arregladas, pero no queremos ese peinado anticuado, de mucha laca, de recogido, ¿qué podemos usar? Bueno, ahorita lo que yo recomiendo serían las ondas, que me las pido bastantes para graduaciones, para fiestas, va para todo tipo de edad, o sea, desde las más pequeñitas hasta abuelitas, quedan súper lindas, también las trenzas abiertas y los semirecogidos. Los semirecogidos se ven preciosos. Claro que sí. Bueno, sobre todo en cabellos largos, no puedes deber aquí de trabajar, el cabello no se presta para que tengas mucho para trabajar y crear. ¿Cuál ha sido ese peinado, quizás, reto que te ha llegado y que dijiste, Dios mío, lo podré hacer y el resultado fue fabuloso? Bueno, un peinado reto que me tocó hacer fue un recogido de novia, la señora tenía muy poquito cabello, no usamos extensiones, no usamos, o sea, nada que hiciera abundante el cabello y de verdad fue un recogido que quedó pulido, o sea, quedó demasiado lindo y estoy contenta con el resultado. Y lo pueden ver en mi página de Instagram también, creo que está ahí. Es importante que ahora nos vamos a dar tus redes sociales porque por allí podemos ver parte de tu trabajo, conocer lo que haces y, bueno, sacar ideas de qué es lo que quizás queremos para ese evento especial. Vamos a hacer una pausa comercial acá en Tiendando para saludar a nuestros anunciantes al regreso. Seguimos conversando desde acá, desde Menjar, con María Tremón, hoy hablando sobre peinados, prensas, ondas y todo lo que está en tendencia. Ya volvemos. Confort, estilo, elegancia, buen gusto, excelencia y calidad. Hotel Villau Amatiz. Ya abrió sus puertas Protein Bar, merengadas, mojitos y tés refrescantes y muy saludables. Disfruta de explosivas combinaciones de sabores en una bebida proteica que saciará tu apetito y te cargará de mucha energía. Nuestros mojitos y tés con propiedades antioxidantes te van a encantar. A cualquier hora del día visita Protein Bar, el sitio de encuentro perfecto para tus reuniones de trabajo o con amigos. Comparte la mejor nutrición sin culpas. Protein Bar, planta alta, primera etapa de Ciudad del Viento. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tu mercancía de Miami directo a tu casa solo con JJS Cargo. Envíos aéreos y marítimos. Sin moverte te llevamos el pedido a la puerta de tu casa. Realizamos tus compras sin costo adicional. Lo que desees enviar sin límite de tamaño. Con JJS Cargo, realiza tus pedidos por WhatsApp. ¿Qué puedes enviar? Todo es posible con JJS Cargo. Aprovechamos cada espacio de tu envío en nuestras cajas perfectas para un envío seguro. Somos la solución para tus compras y envíos. Síguenos en Instagram a través de JJS Cargo. Somos más que un centro comercial. Somos virtudes. Tus momentos felices son nuestros momentos virtudes. Trabajamos cada día para hacer que tu visita esté llena de sonrisas y sea una experiencia donde reine la seguridad, la buena atención y satisfacción. Somos virtudes. ¿Deseas renovar tu imagen? El Team Divas Fashion te ofrece la asesoría para verte y sentirte más bella. Donde encontrarás las nuevas tendencias en peinados, cortes, secados, peluquería en general. En Divas Fashion puedes obtener maquillaje profesional, depilación, manicure, pedicure y las cejas más bellas. No olvides preguntar por las mejores ofertas en accesorios y maquillaje. Visítenos en nuestra nueva dirección. Calle Poma Rosa en el Centro Comercial Shanghái. La franquicia más exitosa de depilación ya está en punto fijo. Depilarte. Depílate sin dolor, sin irritación y siente la comodidad que te ofrece Depilarte. Ven y conoce nuestra tecnología IPL y disfruta de la mejor tarifa por zona. Depilarte. Centro Comercial Dora, el segundo piso, oficina 3, Santa Irene. Entérate más y síguenos en Twitter e Instagram, arroba depilarte.pf. Seguimos tiendando. Estamos acá en Menyar, en la planta alta de las virtudes de Ciudad Comercial. Recuerda que es un lugar especial donde, bueno, de verdad nos ha conquistado. Aquí venimos a grabarnos, atienden maravillosamente bien. Puedes tomarte un café riquísimo o un frappuccino si quieres refrescarte. O bueno, puedes venir a la hora del almuerzo y degustar sus comidas que son sensacionales. O con amigos en horas de la tarde, después del trabajo, a compartir unos tragos o un rico café. Este es el lugar perfecto. Menyar. Seguimos conversando con María Tremón en esta oportunidad de lo que es tendencia en peinados, las ondas y las trenzas, que es lo que de verdad está de moda. Y que nos dijo ya en el segmento anterior que nos queda bien a todas, desde la más pequeñita. Hasta la abuelita puede llevar un peinado con ondas e incluso las trenzas, María. ¿Se ha traído alguna abuelita llevar alguna trenza? Sí, también utiliza mucho lo que son los enroscados. Este, se trata de enrollar el cabello y lo vas pinchando como si fuera tal cual una trencita, pero no es. Ok, pero queda adecuado como recogido. Quedas recogido así. Pero natural. Sí, lo puedes despeinar, lo puedes abrir, como porfiel. María nos acompañó en el mes de mayo en lo que fue el desfile a beneficios de la Sociedad Anticancerosa y estuvo allí prestando su trabajo, su talento y tuvo la oportunidad de peinar unas cuantas de las modelos que estuvieron allí y de verdad que el resultado fue maravilloso. Unas ondas que quedaron estupendas. Sí, en muy poco tiempo las peiné a todas, bueno, a cuatro personas que me dijeron para que las atendiera. Fue súper, una experiencia muy buena, o sea, de verdad, todo por la buena causa. Pensé que solamente iba a peinar a dos personas, pero terminé peinando a cuatro. Claro, y era que los resultados fueron muy bonitos y en poco tiempo lograron peinar a cuatro cabellos largos, pero pudo hacer sus ondas de verdad que quedaron estupendas. Eso me imagino que esa fue una experiencia bien bonita. Sí, bueno, era colaborar con la Sociedad Anticancerosa, estaban allí, el ambiente, que mucha gente decía, Dios mío, pero tantas mujeres juntas, es como para problemas. No, ahí de verdad que lo que había era como una hermandad, todo salió estupendo. Sí, claro que sí. Y yo quería agradecerle a María y todos quienes estuvieron allí acompañándonos para que ese evento saliera perfecto y todo de verdad estuvo como queríamos, todo salió como queríamos. María, ¿cómo podemos contactarte? Redes sociales donde podemos conocer un poquito más de tu trabajo. Por mi Instagram que es arroba mariaabtremont y por mi número telefónico que es 0424 615 6428. A veces, bueno, acostumbramos a revisar las redes sociales de las personas y vemos algunos peinados en tu caso. Y bueno, quizás queremos algo que tú sabes que para nosotros, para este cliente, no es lo que le queda. Tú le haces esa recomendación, mira, ¿por qué mejor no pegamos con otra cosa? Sí, correcto. Siempre cuando me contratan para este tipo de servicio, yo pido una referencia. Si esa referencia veo que no va con lo que va a lucir o con la personalidad de esa persona, yo se lo hago entender, se lo hago saber. Y le digo que podemos buscar otras alternativas para que luzca divina en su vida especial. Claro, porque a veces, bueno, nos empeñamos que queremos algo, pero el especialista sabe que, mira, no, por ahí no es la cosa, eso no es lo que te va a quedar bien. Mi recomendación es esta. Claro que sí. Y creo que deberíamos siempre acatar esa recomendación del especialista. Es bueno también hacer quizás pruebas antes, en caso tal, si eres la novia, si eres la protagonista de un evento, si es tu graduación. Quizás hacer una prueba antes. Una prueba unos días antes para saber qué te queda bien, qué no te queda bien, qué peinado te podrá aguantar en tu tipo de cabello. O sea, qué productos podemos utilizar que te caigan bien y no te hagan daño en el cuero cabelludo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debemos contactarte para un peinado? Mínimo con 15 días de anticipación, haciéndole así, que transmitamos, si necesitamos una prueba de peinado, pues lo hacemos. Claro, es importante porque, bueno, a veces también de un día para otro, si estás ocupada, y empezar a buscar, entonces, otro estilista, ya como que no hay mucho tiempo, ¿no? Y a veces dejamos eso para última hora y los eventos donde, bueno, somos protagonistas, hay que tomarnos el tiempo de que de verdad nos quede bien lo que nos vamos a hacer. ¿Das presupuesto con antelación, María? Sí, dependiendo de lo que se quiera realizar la persona, yo puedo hacerle un presupuesto. Si veo que la persona nos venda cita y ya me escribe cuando se acerque la fecha, pues el presupuesto podría variar dependiendo de lo que se desee realizar el tiempo. Perfecto. Y algunas, ya para finalizar, algunas recomendaciones o tipsitos que nos puedas regalar para el cuidado del cabello y cuando ya decidimos hacernos algún peinado, tipo ondas o trenzas que quizás como debemos cuidar de tratar el cabello previamente. Bueno, cuando quieran hacerse ondas, lo recomendable es tener el cabello prelavado, o sea, uno o dos días antes, porque el cabello normalmente tiene el frizz y el frizz hace que el cabello se te vaya explotando, incluso se te vea así como que abombadito y algo que a muchas personas no les gusta. Antes de prepararnos el cabello debemos utilizar lo que es un protector de calor, ya que al emitir el calor en el cabello te podrías quemar las puntas, o sea, si tu cabello es muy sensible lo podrías dañar o maltratar y esas serían algunas recomendaciones que podrías darles cuando se quieran hacer cosas. Y para el uso diario, o sea, para el peinado diario, el cuidado diario, perdón, de nuestro cabello, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué requisitos deberíamos tener en cuenta? Para el cuidado del cabello yo recomiendo no usar mucho calor. Si vas a planchar tu cabello o hacerte ondas, a picar calor en tu cabello, no sea tan seguido, tan seguido. Mínimo dos veces por mes ya que eso debilitaría tu pelo cabelludo. Luego debemos utilizar lo que es un champú de calidad, que nos caiga bien en nuestro tipo de cabello, que vaya bien con nuestro tipo de cuero cabelludo, un acondicionador y obviamente un protector de calor. Que así no vayamos a aplicar calor, igualito, el calor del sol hace daño a nuestro cabello. Estamos acostumbrados a no utilizarlo y de verdad que ya han sido varios estilistas que dan esa recomendación del protector para el calor, que es súper importante para el cabello. De verdad que bueno, gracias María por habernos acompañado. Repite entonces tu número de teléfono y las redes sociales donde podemos contactarte. Mi Instagram es maria.atremont y mi número telefónico es 0424-615-6428. Perfecto María, bueno que sigas entonces, que sigas el éxito, que sigas de verdad cada vez con más personas quedando complacidas con ese trabajo que estás realizando. De verdad que yo se las recomiendo 100% todo lo que tiene que ver con ondas en el cabello y trenzas. Aquí está María, de verdad que te va a dejar espectacular. No, yo me tengo que despedir antes, quiero agradecer a Menjar por supuesto por prestarnos sus instalaciones y también a gente bella VIP quienes se encargan del cuidado de mi cabello. A Carlos Benítez y a todo su equipo de profesionales, muchísimas gracias por su atención y a ustedes por siempre estar en sintonía de tienda. Me despido hasta un próximo programa, los espero. Jabulani Import, siempre ofreciendo lo mejor. Por eso ahora trae para ti la mayor variedad de víveres, las mejores ofertas, calidad y su indiscutible atención. Ven y comprueba que Jabulani Import sigue siendo el rey de la zona libre. Jabulani Import, lo que necesitas para disfrutar de lo mejor. En la Avenida Bolívar, Jabulani Import.